Y de nuevamente contigo, Dios de Pantol La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre ve a la pared Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Dios de Pantol Mi única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre ve a la pared Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Que Jesús, que se suele de bajo el maldurito ¡Amar Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!